Fuerte de San Diego Situado en un promontorio, en el corazón del viejo Acapulco, el fuerte forma parte esencial de la fisonomía del puerto y destaca por su singular traza geométrica en forma de estrella de cinco picos, emulando al famoso edificio del Pentágono de los Estados Unidos. Este importante inmueble alberga al Museo Histórico de Acapulco, que comprende trece salas de exhibición a través de las cuales el museo pretende identificar a los habitantes del estado de Guerrero con los momentos más importantes de su historia y para los moradores de Acapulco con la historia de la fortaleza, silenciosos vigía del puerto. Ofrece información de hechos relacionados con esta sede tan significativa, la antigua fortaleza muestra una síntesis de su rico pasado, la cultura de los primeros pobladores acapulqueños, la conquista de los mares del sur, el comercio con el oriente, la piratería en el océano pacífico, la hazaña militar de José María Morelos y Pavón y otros aspectos relevantes del sitio mismo. Las colecciones tanto arqueológicas como históricas que admiramos en las salas de exhibición permanente, pertenecen al acervo del propio museo, y se enriquecen con préstamos de otras instituciones como el Museo Nacional del Virreinato y de coleccionistas particulares entre los que destaca el anticuario Rodrigo Rivero Lake. Son obras que configuran un patrimonio notable, nos hablan de mundos lejanos que se unieron a través de una ruta comercial por más de dos siglos, que fueron la famosa Nao de China y el Galeón de Manila que durante este lapso de tiempo llegó a este puerto, lo que convirtió a esta ciudad la puerta de entrada de todas las mercaderías y de las influencias de culturas originarias de varios continentes, encrucijada de razas y pueblos. El museo está dotado con servicios múltiples como taquilla, tienda, auditorio, un departamento de servicios educativos encargado de guiar tanto las salas como la propia fortaleza, una sala de exposiciones temporales, amplio estacionamiento, áreas verdes que brindan al visitante las especies propias del bosque tropical y sobre todo una magnífica vista al puerto de abrigo y a la incomparable Bahía de Santa Lucía. Gracias por ver el video.